Duélale a quien le duela. Domingo, ya estamos al aire. Muy buenos días, mi querido magistrado. Bienvenido a la entrevista. ¿Cómo le va? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a tu audiencia, como siempre. Lo primero que quisiera despejar para luego entrar en el tema electoral es, ¿de qué le sirve a los venezolanos este Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, mira, nosotros desde el día número uno de nuestra designación y nuestra juramentación sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sabíamos de que el régimen no iba a permitir nuestra instalación en Dos Pilitas, en Caracas, y que finalmente hizo lo que había prometido hacer, que era perseguirnos. Eso nos obligó, como todos los venezolanos saben, a tener que abandonar el país. Pero en vez de simplemente dedicarnos cada uno solo a nuestras actividades necesarias para mantener a nuestra familia, decidimos instalarnos en suelo neutral, en suelo de la OEA. Y desde allí nosotros hemos permanecido unidos. ¿Haciendo qué? Haciendo la doctrina necesaria para poder garantizar el retorno a la democracia en Venezuela. Pero perdón, magistrado Salgado, magistrado Salgado, mire, uno va a juzgar por el trato que han recibido ustedes, por ejemplo, de la propia oposición, de los propios grupos opositores. Lo que han estado haciendo son cosas malavidas o mal hechas o no deseadas porque eso de que ni siquiera les hayan respetado los presupuestos para el funcionamiento del Tribunal Supremo en el exilio dice o desdice mucho de la relación entre la institucionalidad reconocida del Poder Judicial en este Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Legislativo en la Asamblea Nacional electa en 2015. ¿Estoy exagerando en lo que pienso o la cosa es así? Y bueno, mira, nuestro único compromiso es con la Constitución de Venezuela, con los venezolanos y con las leyes vigentes que fueron realmente dictadas conforme a los procedimientos constitucionales. De manera tal de que el pensar de los políticos no es que no nos pueda importar, por el contrario, lamentamos muchísimo que algunos dirigentes políticos, bueno, desvíen realmente su compromiso que puedan tener con el país. Y uno de sus compromisos es fortalecer las instituciones democráticas y una de las instituciones democráticas que aún permanece vigente y que aún continúa con legitimidad. Recordemos que nosotros fuimos electos por 12 años y apenas han pasado un poco más de 5 años desde nuestra designación. Entonces, es lamentable que se crea que forzando el no pago, el no cumplimiento de los presupuestos que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, bueno, simplemente se pueda alejar de nuestras funciones a cada uno de los miembros que integran esta institución. Antes, está bien, magistrado, antes de seguir hablando de las funciones, de lo que ha aportado el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, porque es que hay tanto, tanto que uno lee, sobre todo en plataformas digitales, cosas tan erradas como que se están dando ustedes la vida de Pachá, como que se olvidaron del país, como que los nombraron y se convirtieron en una suerte de aristócratas y van que por ahí casi embriagados y tal. Dígame una cosa, si no le pagan su sueldo, ¿de qué vive usted? Mira, cada magistrado vive también de las actividades personales que pueda realizar para mantenerse así y mantener a su familia. Mira, en mi caso en particular, yo también realizo actividades propias como cualquier inmigrante que ha tenido que, lamentablemente, abandonar nuestro suelo patrio. Yo en los Estados Unidos incluso me dedico a actividades, a un oficio que aprendí desde pequeño con mi abuelo, que es el oficio de la electricidad. Pero sin abandonar incluso mi función principal, para la cual fui designado por los venezolanos, que es la de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí ningún magistrado se está dando la gran vida. Cada magistrado está como cualquier inmigrante que ha tenido que abandonar nuestro suelo patrio. Bueno, también teniendo que realizar trabajos necesarios para poder mantener a sus familias. Es cierto que en Colombia hay un magistrado que es repartidor de deliveries y que tuvo un accidente de una moto. Es cierto que entre los magistrados que actualmente son directivos, incluso tenemos una dama muy digna, trabajadora, guerrera, que es acomodadora de cosas de una tienda de ropas y cosas por el estilo. Pues la gente no lo quiere creer, pero dígame usted, ¿es cierto esto y mucho más? Eso es completamente cierto y muchísimo más y muchísimo más. Y como el trabajo realmente dignifica y es una muestra de que realmente a nosotros nuestro primer pilar o lo que nos motiva realmente es ese deseo de luchar por los venezolanos y no un salario y no una paga y no un beneficio de tipo económico. Independientemente, ojo, de que estos estipendios y estas remuneraciones fueron aprobadas por ley de la República y que lamentablemente, bueno, no fueron honradas en tiempo útil y así han pasado varios años sin que los encargados de la administración del presupuesto hayan dado cumplimiento al mismo. ¿Y por qué les hurtaron sus salarios? Para hacer bien la discriminación entre robo y hurto. ¿Por qué les hurtaron sus salarios? ¿Cuál fue el pecado? Bueno, yo primero extraigo esa palabra hurtar. Yo pudiera más bien decir que en este momento nuestros estipendios no fueron, no han sido pagados. Eso no quiere decir que no corresponda o no nos corresponda en algún momento y que no se vayan a seguir haciendo los reclamos. Pero creo, Miguel Ángel, que es un tema que quizás poco importa al resto de los venezolanos y que, bueno, simplemente creo que nos comporta un poco más algunas interrogativas de qué podemos hacer. No, 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 magistrado, no, no, no. Yo no estoy de acuerdo con usted, permítame. Es que yo creo que sí importa mucho a los venezolanos saber qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia que haya molestado a grupos políticos de tal modo que no les respeten. Y por eso insisto en la pregunta. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia que haya incomodado? El Tribunal Supremo de Justicia, lo único que en este momento hace y seguirá haciendo es intentar de hacer cumplir la Constitución y las leyes de Venezuela. Y la Constitución no tiene colores políticos y aquí hay que incluso empezar a desmembrarse. Aquí se habla, mira, de que este es el Tribunal de Maduro y el otro es el Tribunal de Guaidó. No, mira, no debieran haber ni Tribunales de Maduro ni Tribunales de Guaidó. Los tribunales son entes autónomos e independientes y evidentemente sus decisiones en algún momento causan incomodidad a diversos sectores. Pareciera que en algunos momentos el sector político del país, quienes dirigen o pretenden dirigir los destinos políticos del país, en algunos momentos puede causarle molestia las decisiones de un tribunal. Pero es que resulta que un tribunal que realmente se considere tribunal no le pregunta al sector político cómo va a tomar sus decisiones. sino que su único compromiso debe estar con el contenido y la letra establecida en la Constitución y en las leyes de la República. Bueno, pues disculpe usted, magistrado, que haya ocupado estos primeros minutos a hablar de estos asuntos. Yo sé que a ustedes no precisamente les gusta ventilar sus asuntos personales, que son muy complicados. Yo conozco esas historias que se han citado y muchas más. Al regreso de la pausa le entramos al hueso duro de roer. El tema electoral, el tema de la vigencia del gobierno interino y otros más sobre los cuales ha habido sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. A ver qué es lo que incomoda. Ya venimos con más. Duélale a quien duele. A ver qué es lo que怕